Fabio Aste. Bienvenido, Fabio, una vez más a Cuarta Pared. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Ustedes? Muy bien, un placer. Muy bien, acá una vez más charlando con vos, así que estamos súper contentos de eso. Sí, que me agarraron, pobre, los hice esperar porque venía corriendo, porque estaba terminando de grabar, que yo pensé que me desocupaba más temprano, pero no, se atrasó la grabación y recién estoy entrando a mi casa. Te contamos que tenemos toda la info, Fabio, porque un pajarito nos contó que estabas haciendo eso. Así que hay alguien que te está espiando. Alguien que está... Y vos no sabías. En la filmación, en la filmación. ¿En serio? ¿Quién? Sí. ¿Quién? ¿Lo podemos decir? Nos autoriza el señor Ezequiel Herbas, uno de los actores que estaba ahí. Ah, mirá. Ah, totalmente. Bueno, sí, estoy... Bueno, no podemos contar que estás grabando, pero bueno, pronto saldrá a la luz. Así que ya nos entenderemos de qué trata. Sí, no puedo contar nada, por cuestiones de confidencialidad no puedo contar absolutamente nada, solo te puedo decir que estoy grabando una serie de Disney, y bueno, y hoy fue mi primer día de grabación, así que contento. Es la primera vez que grabo con todo este protocolo de COVID, digamos. Ah, mirá. Es la primera vez. ¿Cómo fue eso? Es raro, porque bueno, después te acostumbrás, qué sé yo, pero barbijo todo el tiempo, máscara, que la máscara igual te la pones un rato, después te la sacás, pero bueno. Bueno, igual yo soy muy cuidadoso hoy con el alcohol a todos lados, así que... Pero estás con la máscara puesta todo el tiempo, incluso en el ensayo, y solo te la sacás para grabar y para comer. Claro. Pero incluso, viste, no comen todos juntos, viste, o sea, sí, están todos en el mismo lugar, pero tenés que separarte del otro, hay una mampara de plástico, o sea, no podés comer charlando con otro, pero en diagonal, no de frente, viste. Ah, mirá. Sí, 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 es bastante riguroso eso. Bueno, por un lado está bien, obviamente que tiene que cuidar a todos los actores y a todos los que trabajan ahí en el set. Sí, sí, nos hacemos dos exámenes de COVID por semana, hoy mis el segundo. Ah, mirá. Sí, 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 sí. Y sí, es para tratar de evitar, viste, que se propague la cosa. Y sí, ¿qué va a ser? Está bastante difícil. Así que bueno, y estoy ensayando una obra de teatro para estrenar ahora el seis. Así es. Contanos un poquito de qué se trata. Mirá, es una obra de terror, que es un género muy poco explotado acá, sobre todo en el teatro argentino, que se llama Ira Levín, el autor es el autor del bebé de Rosmarie, la obra se llama El cuarto de Verónica. Es una obra que yo hice hace mucho tiempo, la vi cuando era chico, con un elenco, eran Susute Coraro, Alberto Argibay, María Banner y Germán Krauss. La vi, la hice después, hace muchos años, hice el personaje que cuando yo era chico lo hacía Krauss, y ahora hago el personaje que hacía Argibay en su momento, el más grande de edad de los varones. Y ahora estamos Silvia Cutica, Antonia Benguechea, que es la hija de Alejandra Darín, Adrián Lázaro y yo, con dirección de Virginia Mañago para estrenar en el Teatro La Mueca, Gabriel y Pringles, el sábado 6 de febrero, y vamos a estar sábados y domingos a las 21 horas, a las 9 de la noche. Es muy truculenta, es de mucho misterio, de mucho clima. Es una obra con mucho enigma, en donde crees que la cosa va para un lado y resulta que termina yendo para el otro, y cuando crees que la tenés clara, no la tenés clara nada. Está muy, muy buena y es muy, así como atrapante. Así que estoy contento con todo el proceso de ensayo. Y Fabio, ¿cuál es tu personaje en esta obra? ¿Podés contarnos algo de tu personaje? Mirá, si te develo, ¿qué hago? Develo toda la trama. Ah, entonces no te puedo contar detalles. Solo te puedo contar que ocurre todo en un cuarto, que es como una caja de Pandora que remite al pasado de muchos de los personajes que están ahí, pero si te cuento qué hago, develo el misterio. Ah, no, entonces no, porque yo quiero ir a ver la obra haciendo chiste. Sí, no, andá a verla y te llevas la sorpresa y ahí te internás en ese mundo, porque justamente es una obra que tiene muchas capas de cebolla y la verdad la descubrí recién en los últimos diez minutos, que eso es la verdad de la milanesa. Vos crees que compras una película cuando arranca, por la mitad te develan otra, que decida, ah, esta es la posta, y la posta la tenés al final, tal cual. Bueno, qué lindo eso, porque te mantiene entretenido constantemente, o sea, como que te lleva de viaje. Sí. Constantemente. Sí, es muy difícil, es un gran desafío desde el punto de vista actoral, pero a la vez es muy entusiasmante, viste, muy divertido de hacer. Así que estoy contento. Sonia, estoy contento fundamentalmente porque estar trabajando en una época donde hay un contexto, viste, raro, diferente. Entonces, la verdad que estar por estrenar una obra de teatro y grabando una serie es para estar más que agradecido. Sí, sobre todo, sí, no sé quién iba a hablar. Sí, yo, yo voy a hacer una consulta. ¿Cómo fue el regreso a, bueno, en realidad todavía no lo viviste, pero el regreso a los ensayos, ¿empezaron a hacerlo presencial de una o se encontraron a través de una plataforma? De una, de una, de una. No, de una, de una presencial. Somos pocos igual. Primero me dio con barbijo, después nos fuimos animando, sacándonos el barbijo. Por distintas razones nos fuimos haciendo exámenes, porque bueno, yo por Disney, una de las actrices porque había tenido contacto cercano con alguien que se había contagiado, otro por otra cuestión, porque está con la directora, está con un espectáculo, otro espectáculo, te le piden que se chequee. Entonces nos fuimos haciendo casi todos. Y no, no, o sea, vamos, llegamos con el barbijo, pero llegamos al teatro y nos sacamos el barbijo, empezamos a actuar. No nos damos besos, pero después hay cercanía y hay todo. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Sí. O sea, ¿para qué te voy a mentir? Se trata de evitar el teta-tet, pero estamos, actuamos normalmente, sí, sí, sí. No, no ensayamos con los barbijo puestos porque sería un bardo. No, no, no. No. Bueno. ¿Y la gente cómo hace para conseguir las entradas? ¿Va directamente al teatro o...? Mira, la podés conseguir por alternativa teatral, la podés conseguir en el teatro, pero fundamentalmente se venden por alternativa teatral. El cuarto de Verónica, sábados y domingos, 21 horas, a partir del sábado 6 de febrero. Buenísimo. Bueno, yo voy a ir porque me llama mucho la atención. Me atrapaste con la historia. Te va a encantar. Me gusta el suspenso, el terror, así que... Te va a encantar, te va a encantar. La va a pasar muy bien. Me estoy muriendo por preguntarte 20 millones de cosas, pero no puedo. No, porque no te puedo develar la historia. Deja a seguir. Por eso. Yo no te digo que es en una serie de terror, pero no te puedo develar qué personaje hago, porque eso es develarte la historia. Claro. No, yo te digo, lo que pasa es que soy muy ansiosa. Yo como que quiero saber, es como que necesito. Entonces ahora me tengo que aguantar hasta el día del estreno para saber qué pasa. Y sí. Igual no falta. Los esperamos a todos allí el día del estreno, dale. Ahí voy a estar. Me encantó. Vamos a estar todos. Me encantó. Me encantó. Y tenemos un contexto particular y además no hay oferta en este momento de obras con estas características. No, no. Me parece que es una muy buena propuesta en este momento. Sí, en general es un género no explotado mucho acá, ¿viste? Por ejemplo, hace un par de años se hizo la ratonera de Gata Christi, que se ha hecho muchas veces acá en Buenos Aires, pero que no es de terror, es un policial. No, es un género que no se ha hecho además, te diría casi nada. Y es muy atrapante, muy teatral, muy linda. Qué bueno, yo me muero por verla. Quiero. Bueno, entonces vamos a ir todos, ¿eh? Prácticamente tenemos entradas desde los 650 pesos aproximadamente. ¿Es así, Fabio? Creo que sí, ¿verdad? ¿Vos sabés más que yo seguro de eso? Ah, bueno, perfecto. Esta info no la tengo yo. Bien, tenemos, se pueden acercar al teatro, ¿no? A comprar las entradas. Tenemos precios accesibles, así que no se pueden perder esta gran obra, el cuarto de Verónica. Tal cual. Así que, Fabio, te agradecemos un montón tu tiempo. No, a ustedes. Te agradecemos que hayas charlado un ratito con nosotros, una vez más, en Cuarta Pared. Y bueno, estamos muy felices por eso. Muchas gracias a ustedes. Les mando un beso grande a todo el equipo. Un beso. Nos vemos el día del estreno. Dale, gracias. Besos grandes. Un beso, gracias. Les protegí antes. Gracias. Chao, chao. Un abrazo. Bueno. Bueno, ahí pasaba entonces Fabiaste, actor argentino, que está por presentar esta obra, de la cual charlábamos hace un ratito.